ah los que tal gamer como están yo soy dracon vamos a darle esta copa hoja y vamos a ver cómo nos va en este gran rex le llaman aquí en mayo kart a ver qué tal nos va en esta copa hoja que se está poniendo complicada muy pesada pero vamos a intentar ganar empezamos con el estadio wario en casa y ver qué tal nos va en esta copa bien vamos a arrancar recuerden que venía bueno no venía porque si es otra vez no empezamos desde cero pero muy buenas carreras esperemos que este no te quede atrás hijos míos me dejaron decidí cambiar la moto por por este carro y aquí las consecuencias de este lugar no es nada grato pero vamos a ver cómo logramos componer esta situación esta parte es la más difícil de la carrera hay que irnos hacia acá y luego enderezar eso aquí no hay que agarrarlo hay que saberlo tomar con mesura me lo quito no me lo quito no me lo quito muy bien con con aquí adiós con y choque que vamos y algún tarugo sacó el rayo se pone loco y con no puede ver cómo nos va aquí a mí te viene medio cómo viene esto Ok, muy bien Ahora prepárate al recibir un ataque Porque es lo más seguro que pasa Bien, vamos a ver Que podemos hacer Pero por qué a mí, güey Bien, dale, vamos a librar No alcance a lograr No, pinche Macario, güey Bien, entonces No, 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 que hay dentro, que hay dentro Muy bien También nos deslibramos de ese caparazón verde Ah, ya lo tengo aquí Uy, adiós Muy bien Esta parte no me gusta de la carrera Pero Vamos a elevarnos Vamos a hacer ahora sí para acelerar Bien Queremos hacer acelerones Y aún así no funciona Bueno, no Ah, ya no alcanzo a llegar Pero No me dio de lleno Ya es la última carrera, maldita sea De modo Me salvé Cuánto me va a hacer con vida Y ese don que tú me las debe Mucha más fea Ah, manera No puedo agarrar esas maneras Bien, ganamos en primer lugar Muy bien, muy bien Muy bien Me costó trabajo con este carro Pero Logramos el primer lugar Vamos a la siguiente carrera A ver qué tal nos va Y bueno, pues Un saludo para toda la banda Mientras Comenzamos la siguiente carrera Y Iniciamos la siguiente carrera Que es tierra Sorbete Vamos a ver cómo nos va A ver si está Hay nieve Y en buena salida Bien, buena salida Tenemos a Donkey Kong Que se puso loco En la partida anterior No sé No sé Quiero pensar que la carrera Es para acá No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero cuando quise agarrar esas monedas Creo que me hubiera quedado con el Mi especial moto Como que ella sí me entiende Vamos a ver qué nos dan Dablos ya no tengo Con qué darle Cariño Bueno, pero afortunadamente Llegamos en el segundo Me volví a salir de la pista Guau, 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 guau No sé si voy bien Lo único que sé es que voy en primer lugar Estoy muy drogada esta copa Y luego se patina el carro Y mi carro no es más rápido como la moto Está ya mi moto Vámonos a la segunda vuelta Aquí fue donde se me paró el motor Y todo para dar de esas monedas Bien, en pellear en anterior Bien, vamos a Voy a activar este poder Sí y solo sí Ah Espera ahí Toma, güey Me lasten Me la pagan Qué baboso Ni una ni otra Mira, mira aquí estaba Nosotras monedas Toma No sé qué hizo el Tarimapen de Ecuador Estamos llegando a la meta Y ya estamos aquí Y se nos viene la parte interesante Porque Donkey Kong aún viene atrás de nosotros Y esto no es para nada Buenas noticias Y menos se me dan maneras de atrás Se puso derecho Donkey Kong bajó la velocidad de ahí Vamos a disparar la velocidad No, todavía no Ah, pausa Pauce, pausa, pausa Maldito iTunes No, pues ya Es una de la peor Ni Ni Nunca la pude ver Este Con un buen poder Un buen poder No lo voy a ganar Porque están los Maldición Creo que era por la derecha Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, qué Suena muy bien Suena muy bien Vamos a ganar Señoras y señores Ganamos En primer lugar Con diez monedas En una de las Muy bien Muy bien A ver Muy bien Vamos Vamos Seis puntos Arriba De Donkey Kong Este no es nada De alentador Porque nos pueden ganar Nos pueden ganar En cualquier momento Y tenemos que ponernos Las pilas Si ese queremos Tratar de Llegar A un buen Puesto Entonces Vámonos Con la autopista En esta tercera carrera Que aquí empieza Vámonos Que arrancamos Bien Muy bien Acá queda La autopista Porque Esta Música Que me atajó Donde Cual Por qué Para qué No lo sé Pero Quedé En tercer lugar Aunque Afortunadamente Estoy retornando Lugares Y ya vamos En segundo Y Che Donkey Kong Estúpido Muy mal Muy mal Este No lo agarré No agarré Por ahí te quedas Teniendo tu Trampo Perdón Y esto Me va a ayudar Para Avanzar Un poquito Más No 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 La segunda Vuelta En esta Copa Pasamos Osos derrapes Como para Evitarnos Quien sabe Que pasa Ahí No Canso Serán Las plantas Serán Las pinches Plantas Me Caí Este tipo De caral Siempre me pasa Esto No 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 sé Que estoy A la Con ti Jóvenes Definitivamente No le vi a nadie Vamos a ver Si me salgo Algo Interesante Como crees En segundo lugar Vaya Esto se está poniendo De locos Ni una moneda Tengo Ni una sola moneda Y seguramente Aquí me la van a dar Aparte de esta Ya me lo sé No sé con esos Güeyes Pero Ah Sí Hay que alejarse Lo más posible Vamos a acabar De aquí No Estúpido Atajo La ventaja Es que todos Quedan igual De charaletos O idiotas Como les quieran llamar Me la tengo que llevar Con cuidado Porque es la parte Donde Tengo que barrar Esas cosas Muy bien Vamos a irnos Por acá Que tranza Vamos a llegar Sin moneda Hasta la meta Cuando lo importante Es llegar Y llegar En primero Porque viene Donkey Kong Y ya me ganó Lo gané Muy bien Muy bien Al final Lo gané A Donkey Kong En esta carrera Que la verdad Apenas lo logramos 45 puntos 45 puntos ¿Por qué no Acantamos Los Pues las Pues no sé Pero no logramos Vamos a la siguiente carrera A ver Que tal Nos va Y bueno Pues Pero yo creo Que más bien Saben que Aquí nos vamos Porque Pues Eh Hasta aquí Llegamos Pues ya saben Suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Dracón Esto fue Mario Kart Y nos vemos Hasta la próxima Y pues les digo A todos Bye Pues bye Bye Morros Nos vemos Hasta la próxima Ah no Miren Va a empezar La carrera Vamos a ver Que tal nos va En el valle De Yoshi Dice aquí Ya me iba a ir Pero Empezó la carrera Pero bueno Vamos a darle A ver si puedo hacer Un buen arranque Y le hice Toma 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 Ah no lo puedo Dejar atrás No podemos que tampoco La red Es momento Para sacar Popul Por él Pintar Y como es que yo Si igualmente es que yo Que alguien me explique esto Que alguien me explique esto ¿Qué tal es amiguito? Don't click Ah no Ahora si te dejamos Me detrás ¿Verdad? No Muy bien Una defensa Una defensa Medianona La verdad Para todos los items No hay No hay como que una defensa Pues extracta o precisa No hay como que una defensa 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 Pareciera que esta carrera Aquí la dominamos Vamos a dar la misma ruta de hace rato Como que nadie le gusta el vindeje por acá vamos a apagar al Iken es así como que quedo muy atrás ¿no? porque siempre me rebacha por aquí le aceleramos vamos a quédese mamón ay a mi pinche vieja de mierda pareciera que la feminidad era esta, dejame a mi hasta el último ahorita los alcanzamos dame el hongo pírate estúpido muy mal, muy mal, no, 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 segundo, segundo ya salgo, ya segundo salgo, ya segundo ya salgo pero la pelota, la segunda vuelta, muy bien muy bien, muy bien, muy bien ahora me voy a ir por mi cara muy bien me imagino que es por acá me voy a bajar al tercero, otra vez volví a quedar hacia atrás el primero, ah muy bien eso no es muy alentador pero eso sí me quieren bajar, como están dudas ya tengo uno ahí atrás vámonos, es momento de acelerar nada, miren, miren, miren,aah, así lo hicieron con el afán de que perdiera, pero quedamos ya en primer lugar y ganamos esta copa ¡muy bien! llegamos a los 60 puntos batallando y todo pero logramos mantenernos y ganar, y ahora si recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para más videos como este y vamos a esperar vamos a esperar que nos den nuestro estado feo nuestra copa, que es una copa tan más fea ay, esperen por otro lado ya desbloqueamos la copa centella y un nuevo personaje pues, yo me despido de ustedes yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima, felices juegos bye bye y nos vemos en el próximo video